De tantos equipos peleando el mismo cerco Brincan muchos estados reclamando el terreno Con un camuflaje y rifándose el pellejo Sigue la batalla y la sangre corre Pero el sol ya la secó La noticia no salió porque alguien la apagó Varios gritan su bandera por abajito del arco Bienvenidos a Zacatecas, activados los comandos Con sus armamentos y blindados sartillados La línea de muchos radios avisan que otro día Se van metiendo, ahora se ve movimiento De muy fuertes elementos Quieren controlar la plaza y la plaza es la casa Y pa' eso solo la pelean los hombres que traen mucha raza Sobran huevos en la mafia y pa' huevos sobran muchos Aquí tengo en mi conozco Ánimo Ánimo con machaque Y arriba grupo azteca viejazo Año con año peleamos con puro paracaidista Y los cárteles revueltos dejando sus cacarizas Camionetas explotadas, toditas quemadas Las patrullas se mueven y varias batallas Muchos mueren con la estalla Protegiendo la muralla Mi respeto a los señores los que se rifan al día También a los sicarios que a diario pierden la vida La tierra aquí se trabaja y ya la están cuidando Y también el cerco tiene tiempo Cerrado Zacatecas del Estado y seguimos operando Quieren controlar la plaza y la plaza es la casa Y para eso solo la pelean los hombres que traen mucha raza Sobran huevos en la mafia y pa' huevos sobran muchos Aquí tengo en mi canasta Y no más pa' que bailes digan y no se enreden